Eribo Maca Maca 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 ¡Gracias! 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 Al son de la tambora con clarine y al compás Se encenderá tu vela que no me quema el alcatraz se encenderá tu vela que no me quema el alcatraz Salgan todos los negritos, salgan todos a la pampa. Uno baila con su pico y otro baila con su lampa. A que no me quema, a que no me quema. A que no me quema, a que no me quema. Ahí va la negra María, la negra más en diabla. Cómo mueve la cadera pa' bailar el alca atrás. Cómo mueve la cintura pa' bailar el alca. A que no me quema, a que no me quema, a que no me quema. ¡Eeeh! 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 ¡Eee Que no me quema No te lo dejes quemar 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Tuvieron 30 hijos, Jesús, que barbaridad Que fueron esclavos, sin su voluntad No temo que el amo, no fuera sota Y fueron esclavos, sin su voluntad No temo que el amo, no fuera sota A la molina no voy más, porque chanazote sin cesar A la molina no voy más, porque chanazote sin cesar Y sufrieron tanto, los pobres negritos Con el poco come, mucho trabajar Hasta que luchando, vino pa' tu ojito Con Ramón Castilla, tanta libertad Hasta que luchando, vino pa' tu ojito Con Ramón Castilla, tanta libertad A la molina no voy más, porque chanazote sin cesar A la molina no voy más, porque chanazote sin cesar A la molina no voy más, porque chanazote sin cesar A la molina no voy más, porque chanazote sin cesar A la molina no voy más, porque chanazote sin cesar A la molina no voy más, porque chanazote sin cesar A la molina no voy más, porque chanazote sin cesar Con un cuchillo de palo, caramba del tamaño de él Don Antonio Minas mató a su mujer Con un cuchillo de palo, caramba del tamaño de él Disculpe que no lo suscribete Dicen que allá viene No se sabe quién Dicen que allá viene No se sabe quién Todo el mundo corre caramba Corro yo también Todo el mundo corre caramba Corro yo también Dicen que allá viene No se sabe quién Dicen que allá viene No se sabe quién Todo el mundo corre caramba Corro yo también Todo el mundo corre caramba Corro yo también Adrilalala 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 Un carro de agua y un dulce 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 Un sofrito me han de ver 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 Mi comadre cocoliche del chincha acaba de llegar Con el dato que en la hacienda la burrita ya parió Y como el burro maldito a Melchorral apateao Voy a sacar su quijada para un festejo cantar Voy a sacar su quijada para un festejo cantar Pa' poco mare coco como puede usted vivir Con ese ruido infernal que le llama capital En cambio en hogar redonda todo es felicidad La jarané viene alivio a todo el mundo a jaranear La jarané viene alivio a todo el mundo a jar Y a la hora del bitute La jarané va a sobrar La jarané va a sobrar ¡Va al sol! ¡Va al sol! ¡Suscríbete al canal!